Estamos en Aberdeen, la ciudad del granito, fea como yo que sé, y tenemos aquí una duda. Bienvenidos al rincón hoy del viajero, el viajero en problemas. Tenemos los típicos enchufes, tenemos los típicos, sí, sí, perfecto. Tenemos los típicos enchufes en los que, aquí, aquí, enchufo aquí, que se ve aquí. Los enchufes británicos que normalmente tenemos un problema porque cuando vamos a meter nuestro enchufe no cabe. Tenemos dos truquillos. Uno, buscamos el hervidor de agua y aquí, con este pirulillo de aquí, sobre esto, esta parte de arriba, es un desbloqueador. Entonces, si lo metes así, hace que te deje meter el enchufe y el teléfono está cargando. Esta es una opción. La otra, no todos los enchufes son iguales, esto es súper importante, es el bolivic. Y el bolivic, la tapa del bolivic, siempre hay que llevar una tapa de bolivic. Entonces, es tan fácil como, vamos aquí, no cabe, metemos el pirulillo. Esto no da calambre porque la parte de arriba no tiene. Y así, enchufa directamente y tenemos cargando, hoy, en el rincón del viajero problemas, tenemos cargando lo que son los teléfonos simplemente con un bolivic o con la parte de arriba de otro enchufe que sirva de la historia. Lo mejor, traese un cargador universal o la tapa del bolivic. Buenos días, desde Escocia.